El Instituto Tecnológico de Celaya El Instituto Tecnológico de Celaya El Instituto Tecnológico de Celaya Ya no haya más inseguridad, ya están hartos de la inseguridad, no solo ellos, todos estamos hartos de la inseguridad, no sabemos si nos vamos y si regresamos. Esto es lo que pasó hoy en punto de las 12, primero de octubre del 2019, los estudiantes de Tecnológico de Celaya manifestándose para exigir seguridad y que no quede impune este atroz delito que le ocurrió a este ciudadano, a este estudiante de este tecnológico que todos conocen como Gabo. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ger y estamos en estos momentos, es primero de octubre del 2019, estamos en Avenida Tecnológico y al parecer hay una marcha, hay una manifestación por parte de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya, del Tecnológico Nacional de México, por supuesto. Y por qué se están manifestando y por qué se están manifestando, la verdad es que ahorita lo vamos a investigar, solamente veo por ahí que hay pancartas, que hay letreros que piden justicia. La verdad es que no estábamos enterados de que esto fuera a pasar, pues vamos a seguir aquí caminando, transmitiendo para todos ustedes, la verdad es que estos estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya manifestándose y pues vamos a ver por qué y pues vamos a ver por qué se están manifestando y para saber exactamente qué es lo que está pasando. Vamos a preguntar. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos aquí, la verdad es que vamos a preguntar qué está pasando, qué está sucediendo y bueno, vamos a ver. Hay mucho estudiante, mucho, mucho estudiante del Tecnológico y vamos a ver qué está pasando o por qué es esta manifestación. Aquí en Celaya, Guanajuato, en Avenida Tecnológica. Disculpen amigos, ¿por qué es la marcha? Por nuestro compañero Gabo. Por Gabo. Ah, ok, gracias. Bueno, pues al parecer es por lo que pasó con el estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya, aquí enfrente de la parada de autobuses de aquí de Avenida Tecnológico. Vamos a volver a preguntar. Bueno, ahorita, ahorita... Disculpen, ¿por qué es la marcha? Perdón. Para hacer justicia, estamos pidiendo justicia para nuestro compañero que mataron. A Gabo. Estamos hasta que sí hartos de que estén pasando estas cosas y que le den una se demaga nada. Ok, perfecto, gracias. Bueno, pues ahí está. Están exigiendo justicia para que se aclare lo que le pasó a Gabo. El estudiante del Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, pues estamos enfrente del Instituto Tecnológico de Celaya y realmente hay aquí en lo que es la reja, en lo que es la barda de esta institución, carteles, mantas donde piden justicia y donde la ciudadanía estudiantil tiene miedo de esta situación que está pasando. Que la verdad, sí los tiene a todos. Por ejemplo, hay muchos mensajes que los mismos estudiantes han puesto aquí en estos barandales del Instituto Tecnológico de Celaya. Este, miedo sobre todo, este, que es lo que tienen, no nada más ellos, yo creo que toda la ciudadanía lo tiene, pero hoy los estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya pues están manifestando. Y así está en toda la barda, en toda la reja, en todo este, este, este larandal. De muchos, de muchos mensajes, la verdad que unos muy, muy, muy fuertes, pero pues, ¿qué te digo? La verdad es que sí está, está muy, 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 muy impresionante. También. Y yo se los presento a todos ustedes, híjoles, ojalá, ojalá se haga justicia. Bueno, pues como verán, ya llegó el llanero, ya está aquí transmitiéndolos a todos ustedes en vivo, en directo, en transmisión. Aquí está preguntando el asunto de lo que está pasando. Nosotros tampoco sabíamos que había pasado. Nosotros tampoco sabíamos por qué está, por qué está, por qué está, por qué está marcha. Igual el llanero, pues aquí está, este, haciendo, este, lo que a ustedes les gusta que haga. Y bueno, pues aquí está platicando con alguien administrativo del Instituto Tecnológico de Celaya. Y bueno, pues ahí está, ahí está el llanero, este, transmitiendo en vivo, pues dándonos, este, ahora sí que información al momento, en lo que nosotros no podemos hacer o no estamos acostumbrados a hacer, pero, pues aquí está el llanero, este, pues ahora sí que dándolos, dándoles a todos ustedes los pormenores y las noticias de esta marcha del Instituto Tecnológico de Celaya, de los estudiantes, que piden justicia para que se esclarezca el asunto de, eh, el asesinato del estudiante Gabo, como era conocido aquí en el distrito, yo creo que con su familia también, este, y pues, va, este, sigan al llanero por ahí en las transmisiones, la verdad, obviamente, este, va a estar transmitiendo, y, pues, síganlo, y yo, pues, hasta aquí. Y la verdad, por favor, a toda la gente que está, este, en sus automóviles y que ven esta marcha, por favor, no se enojen. Yo creo que todos tenemos que solidarizarnos con estos estudiantes y con toda la ciudadanía, porque la verdad, la situación está muy, muy, muy difícil y parece que al gobierno no le importa. No voy a hablar de Elvira Pañagua, porque la verdad es perder el tiempo. La verdad, ojalá la policía realmente haga su trabajo y vigile y esté al pendiente y no se haga también de oídos, de oídos sordos y de vistas, y de vistas ciegas. La verdad es que, ojalá, este, pues, también yo vi patrullas ahí en esta marcha y la verdad se me hace injusto que se pueda prestar a que todavía se están burlando yendo ahí a manifestarse junto con los estudiantes, cuando realmente donde necesitamos que estén es en las calles, donde necesitamos que estén es cuidando a la ciudadanía, porque para eso, para eso están. Yo quiero mandarle mis condolencias a la familia de Gabo. Yo sé que, pues, nada, nada, este, les quita el dolor que pudieran estar llevando en estos momentos, pero la verdad me solidarizo con toda la gente, me solidarizo con todos los estudiantes que hacen esta marcha para exigir una respuesta, para tener seguridad y para que lo de Gabo no quede impune. La verdad, ojalá, ojalá, yo sé que este tipo de cosas pueden hacer el cambio en la ciudadanía, ya que nosotros, pues, realmente somos los que vivimos el día a día. Yo lo único que puedo decir es que, por favor, no se enojen, por favor, no sequejen de qué la marcha, por favor, apoyemos a los estudiantes, apoyennos, porque no nada más es Gabo, ya fue la estudiante de la vez pasada, ahorita no me acuerdo cómo se llama, discúlpeme, pero la verdad han sido varias personas que han asaltado ahí en la parada del tecnológico y la verdad sí es muy, muy, muy fuerte y la verdad sí está un poquito de miedo de toda la ciudadanía, todos los estudiantes, y la verdad es que para que llegue una persona y mueva un mundo, y mueva todo un mundo, y mueva todo nuestro mundo, la verdad es que no, 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 no es posible. Muchísimas gracias a todos, y la verdad, la verdad, la verdad, apoyen, apoyen a los estudiantes, cuidémonos unos a otros, porque la verdad, el gobierno no lo va a hacer, ¿sale? Cuídense mucho, pórtense bien, pero sobre todo, cuídense, cuídense mucho. Yo soy Ger, y les agradezco mucho, mucho su atención. Muchas gracias.